Intensamente parte 2 está azotando las salas de cine en República Dominicana, colas interminables incluso en horas de la tarde, por ejemplo, de jueves, donde yo estuve, estaba así, señores, lleno de gente. Está bien que hay un 2x1 de cierta telefónica, pero no importa, lleno de gente, los niños, adultos, están disfrutando esta nueva película de Pete Docter, que leyendo su filmografía, pues es el hombre que ha erigido de alguna manera a Pixar, porque los títulos son impresionantes. La obra maestra Wall-E, la buena de Up, pero también tiene Soul, Toy Story. Esos son los buques insignias de Pixar, y él es el creador de todos. Pete Docter es, el digrenos español es el puto amo de esta Pixar. Entonces, señores, Intensamente, parte 2, o Inside Out, para mí tiene una cualidad que agradezco. Primero, en estos tiempos, si los reconocemos, cuando una película de menos de dos horas es muy exitosa, coño, hay que resaltarlo. Muchas gracias. Porque los tiempos, si ya no puede decir un ometraje, pero vamos a decir que los tiempos en que se graba digital, la vaina que duran las películas ahora, dos horas y pico y tres. Una hora y treinta y seis minutos. Increíble. Una hora y treinta y seis minutos. Esa película es una... No, pero es una obra maestra. Sí, 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 hay que agradecer eso. Lo otro es que, para quienes se fijan o están incursionando en este tipo de cine, de animación, pues vean que una película, un estudio, con todos los recursos económicos sabidos y por haber, echa mano del ingenio. ¿Por qué? Porque se trata de una obra, una obra que va a un hecho, básicamente. Está bien, en la parte uno fuimos conociendo las personalidades de estas emociones que rigen la mente de la niña, que ahora es adolescente, ahora está en la pubertad. Es cierto, pero aún así se deshace de artificios, se deshace de subtramas que no aportan nada a las películas, a las historias. Y la verdad que en ese sentido es brillante, se va asignando y se aferra a un hecho. La niña es una muy buena jugadora de hockey sobre hielo y va a un campamento y en ese campamento ella quiere brillar. Entonces en ese interín, ese interregno, van saliendo nuevas emociones, que ahí sí vamos a conocer esas nuevas emociones. Pero son, digamos, el punto de lo nodal en el filme, donde vemos ese enfrentamiento. Entre esas emociones que ya tenemos establecidas, como alegría que comanda, digamos, ese centro, la tristeza, la ira, el miedo. Todos ellos tienen entonces que echar un pulso con las nuevas emociones que encabeza la ansiedad y también vergüenza, aburrimiento. Entonces envidia, envidia, todo ese tipo de emociones que pueblan a todos los seres humanos. Pues la verdad que está muy, muy bien realizado. Y yo creo que otro punto a destacar es que es una película que uno teme porque está Disney detrás. No, no recurre ni tiene que, parece que no le, no tuvo que, ¿verdad? Quizás Disney en este caso fue más, fue más cuidadosa. Mira, agenda no, agenda no, vamos a trabajar, vamos a tener prudencia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer con esa etapa? Prudencia, no influir en ese tipo de cosas. En esta niña que tiene esa pubertad, que va a experimentar, que va a decidir cosas, no se mete con esa maldita vaina. Así que para mí es una película muy, muy buena esta Inside Out. Y yo no recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, pero yo no recuerdo si la primera parte tuvo ese impacto en el público que tuvo, que está teniendo esta. Yo no recuerdo. Claro que sí. ¿Tú recuerdas salas abarrotadas de gente? Sí, sí, fue muy popular. Ah, porque yo no, como que me ha sorprendido el efecto que está teniendo. Sí, sí, no, pero estas filas, no. Yo no recuerdo. La primera no tuvo estas filas que yo tenía. Bueno, señores, hay que entender, por ejemplo, tú sabes que después de la pandemia, nosotros vemos la cosa de manera distinta y la gente acude al cine a vivir experiencias. Sí. Más allá de la historia, lo que sea, apostamos a ir al cine, a la sala oscura, a vivir una experiencia que no la tenemos en la casa. Sí. Tú sabes, con aquella película hecha para el espectáculo de la sala oscura, o sea, un buen sonido, que una imagen, que no sé qué. Y el verano es, por excedencia, por siempre ha sido ese momento de la industria esperado para hacer como una carta de presentación a ese cine de espectáculo. Después de la pandemia, verdaderamente la industria ha tenido, ha luchado para poder recuperarse y, por ejemplo, este año que la gran apuesta a partir del Memorial Day era furiosa. Sí, se reculó. Bueno, yo no puedo decir esa cosa. No le fue tan bien. No llenó las expectativas. Recayó en intensamente esa esperanza de los distribuidores y exhibidores de tener esa gran película del verano, porque ya el año pasado tuvimos la gran discusión del físico y la muñeca de plástico, y este año estábamos esperando revivir esa experiencia. Pero en este caso, al igual que pasó con Mario Bros., los niños son los que están acudiendo en masa. Eso yo iba a decir, yo creo que podemos ya ensuciarnos los pantalones. Intensamente ha sacado toda la película de la sala. O sea, todos los cines tienen casi todas las salas con intensamente. Vamos ensuciando los pantalones ya. Intensamente viene con una carga psicológica bastante fuerte. Muy fuerte. Este señor Peter Docter, él tiene mucha facilidad para crear esos temas. Lo hablábamos antes de empezar a grabar. Las películas de él, Up Wall-E, Toy Story, siempre llevan ese componente humano, como del desarrollo del ser humano como tal. Y yo lo que venía escuchando mientras la película, mientras esa avalancha de que viene intensamente, era ese asunto de que ahora la muchachita está sintiendo ansiedad. Vamos a ver cómo ella la maneja. Yo quiero ver cómo ella va a vivir estas nuevas experiencias. Y eso se relaciona mucho con la vida actual. Porque la verdad es que los modelos de éxito que nos han vendido, nos tienen locos a todos. Y entonces, esta película está teniendo como una función como de catarsis para la gente. Yo vi en la sala que yo la vi, estaba llena de gente joven, de adolescente, viéndola. Y conectando con esas vainas que la muchacha está sintiendo, con estas nuevas emociones. Sí, porque tiene mucho de eso, que era lo que nosotros le decíamos al Capitán Avispa, guardando las diferencias presupuestales. Aunque el Capitán Avispa pagó 200 millones de pesos. Pero hay que ponerle algo al que paga la boleta. Sí. Y creo que eso es el lenguaje universal que ha creado Pixar, de que todo el mundo puede conectar con esas historias. Porque si hay algo que rige este tiempo, a cualquier edad es la ansiedad. Creo que todo el mundo puede sentirse identificado con eso. Y de cómo en la adultez o en ese camino, alejándose de ese niño, uno va encontrando esas cosas que no son tan positivas de uno mismo. Porque uno no sabe lo que uno es. Entonces, uno siempre tiene que volver como al principio, a conectar con ese niño interior que uno tiene, que de eso es que va la película. Yo creo que las generaciones, yo creo que lo hemos hablado, las generaciones actuales tienen más resonancia con esos temas. Porque la generación de nosotros es la generación de... De la negación. Espérate, yo no soy loco. Aquí no estamos locos. Pero la generación actual sí conecta más con esos temas. No me hace feliz. Sí. Lo dejo, este trabajo. Exacto. Así mismo, ¿verdad? Claro. Tú no reciclas. Exacto. No te hablo. Nosotros lo podemos hacer, pero 30 años después. Exacto. O 15 años después. Y eso me llama la atención, que el público, es mucho público joven, de la generación que se enfrenta a esos temas, con más facilidad que la nuestra. Quizás nosotros seamos quizás alguna excepción de nuestra generación, que sí, uno realmente reconoce que estamos locos. Pero nosotros estamos medicados. Sí, sí. Contratados. Y tenemos descuento de grupos de terapia. Sí, estamos bajo control. Pero uno entiende la necesidad de ese tipo de películas. Sí. De estos discursos. Porque eso es lo que hace el buen cine. El buen cine pone esas conversaciones incómodas que uno, si no estuviera la película, no la pudiera tener. Exacto. Y mira que, sumando un poco lo que decía Edwin, si tú te fijas, la película es sencilla en cuanto a la realización. No hay mucho artilugio. Volviendo al capitán aquel, no es necesario que el artilugio sea tan fuerte, si el argumento lo es. Y esta película es puro, es el guión de esa película, es el guión. Es interesante entonces, no lo he visto, pero la primera, sin recuerdo. Ok, otro opinión, por favor. Que la primera sí tenía esa gran dilocuencia en su historia, y muchos efectos especiales. Porque te estaba presentando la niña. Y era muy, hay que ver la versión adulta. A ver, ojo, ojo. No es que no hay cierto despliegue, ¿no? Sobre todo hay momentos en las aventuras, sobre todo en las aventuras de estas emociones desfenestradas. ¿De qué? Desfenestradas, derrocadas, expulsadas del cuarto de control. ¿Está bien? Sí, no. Está bien, está bien. Entonces, hay momentos donde sí, donde tú ves que se trabajó, ¿no? En momentos en que ellos, incluso para, digamos, tratar de volver a ese cuarto de control, a ese, ¿cómo sería? Bueno, son los gringos, ¿no? Al cuarto de crisis. Al cuarto de crisis. El war room. Al war room, exactamente. Doctor Strange. El doctor Strange. Entonces, para volver ahí, el esfuerzo que hacen, eso es muy notable, ¿no? Sí. Pero es eso, es a golpe de ingenio, súper divertido. Y entiendo que sí, como dice Dayana, las generaciones de hoy conectan perfectamente. De hecho, tengo un amigo que me estaba diciendo justo ayer que llevó a su niña, a sus niños a ver la película y otro, digamos, el varoncito, que es el mayor, preguntaba, ¿y qué es esta vaina? Como que no la entendía. La chica sí lo entendió, que le lleva como dos años, tres. Y dice, no, mira, eso es la emoción, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Y eso le pasa a fulanita, que es un pariente. Ya tú sabes. Le dijo, ya identificó la ansiedad, identificó la ansiedad de la niña, de la protagonista, cómo toma control de ella. Eso le pasa a fulanito, que es un pariente. Sí. O sea, los niños están muy, muy, muy al tanto de este tema de la ansiedad. Y sobre todo, la película nos muestra, no es un spoiler, pero yo creo que al final del día es algo que uno agradece, que podemos vivir, convivir con todas esas emociones. Y también nos muestra que cualquiera de las emociones, cualquiera de ellas desatadas, que rija todo, es un lío. Sí, incluso la que pudiera parecer positiva. Exactamente, esa estigmatización que se tiene de la ansiedad, eso de que vamos a medicarte porque tú eres ansioso y vamos a medicarte con anfetamina. Espérate, no es que la ansiedad es mala, la ansiedad es una alarma, como todas las otras emociones. Nos lo están diciendo desde la primera parte. Sí. Que las emociones... Exactamente. Las emociones son normales, pero también tú sabes que eso que tú dices de que los niños resuenan más con eso, ellos están alfabetizados en Pixar. Pixar nos ha enseñado a través de su cine que hay muchas cosas que tenemos que estar conectados. Con Wally, el riesgo que puede caer la humanidad. La automatización. La automatización, el medio ambiente y todo eso. O ese amor que se construye en el tiempo, esa compañía, ese quererse en las diferencias, porque eran dos personas completamente diferentes. En Toy Story, el desarrollo también del niño al adulto. Siempre nos han enseñado, alfabetizados en Pixar, que esas transiciones son... Van a pasar como quiera. Sí. A todos nos pasa de manera diferente. Pero como nos va a pasar como quiera y todos la vivimos diferente, podemos enfrentarlo de la misma manera, que cogerlo suave. ¿Sabes? Cogerlo suave. Y aprender y tratar de evitar... Encontrar un equilibrio. Exacto. Esas cosas que no puedan hacer daño. Y siempre regresar. Fíjate que todas las historias como que siempre regresan a ese niño interior. A ese... A ese tú estar seguro de ti mismo. Sí. De cuáles son tus valores, por lo que tú entiendes que son los que te representan. Porque el doñito de Ob es un doñito seguro de su cosa y en Fogonau, pero él tiene su vaina segura. Sí. Y lo mismo que, por ejemplo, Coco, que te habla del duelo, que te habla de respetar las tradiciones, de ese mundo mágico que recrea la cultura mexicana, de cómo viven después de la muerte nuestros seres queridos. Y que lo que lo mantiene atado a nosotros es nosotros recordarlo para que no desaparezcan. ¿Todo eso nos lo ha enseñado Pixar? Sí. Con su película de muñequito. Ellos tienen una ventaja, porque lo que yo veía era los cartones animados del Capitán América. Capitán América, autor. Que nada más movió un brazo. Sí, que nada más movió un brazo. Tenía un batón que parecía un palo, de verdad. Un palo feísimo. Así. Le daba a Manguito Rotor. Sí. Se movía un brazo, sí. Nosotros estamos bien para lo que esperábamos. Ya veremos en la parte 3, cuando ella se case y coja apretado. Y paga una hipoteca. Yo voy a ver. El estrés. Cuando llegue el estrés. A ver cómo va a poder comprar una casa. Yo voy a ver cómo Peter Docter la va a sacar de ahí. Claro. Si usted llegó hasta el final, miren, esto es Cine Pendiente. Y volvemos, bueno, hemos vuelto más bien, en esta segunda temporada. Recuerda suscribirte, activar campanita, compartir. Y nada, enfrentate a nosotros.